que tal amigos de guatefutbol.com bienvenidos al resumen de la primera parte de noticias de este jueves 21 de julio el portero guatemalteco nery lobos da sus razones las cuales lo motivaron a quedarse en xelajú luego del interés que mostró deportivo misco en contratarlo el defensor brian morales llega deportivo guastatoya con el objetivo de ser titular luego de triunfar cuando estuvo en sikinala y santa lucía kotsumal guapa china bajul anuncia los precios de las entradas para el partido ante comunicaciones en el que espera un gran ingreso en el estadio los cochumatanes el guatemalteco daria arevalo se convierte en legionario luego de fichar por el machapa de la segunda división de nicaragua 13 futbolistas se perderán el arranque de la primera división por estar suspendidos desde el torneo pasado deportivo malacateco se refuerza con el colombiano john córdoba quien será inscrito en la categoría especial recuerde que esta y más noticias las pueden encontrar en guatefutbol.com y en nuestra aplicación para celulares hasta la próxima